Esta es la diferencia entre ponerse un corrector con la yema del dedo o con brocha. En realidad se puede poner de ambas maneras, no pasa nada. Lo que ocurre es que con la yema del dedo siempre al final el dedo se va a acabar llevando parte del producto, además va a aportar un poquito de su grasa, con lo cual nos va a quedar incluso más transparente la aplicación. Si tenéis un corrector que sea muy muy denso, pues incluso a veces es más recomendable utilizar la yema del dedo o una brochita muy 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 planita que simplemente de un toquecito nos aplique la mínima cantidad posible. Si tenemos un corrector fluido, que no sea muy cubriente, fijaos la diferencia. Si yo me aplico aquí un poquito en la parte de oscuridad siempre y con la yema del dedo lo integro, doy dando a toquecitos. Vamos a unificar el tono, vamos a ayudar a que se funda bastante bien. Si lo hacemos con brocha, hago lo mismo, lo voy a poner en las zonas donde yo tenga un poquito más de hundimiento por lo que sería la ojera y después con una brochita simplemente vamos a ir haciendo pulsaciones, como si estuviésemos empujando dentro del producto. Esto va a hacer que consigamos una mayor duración y va a quedarnos más natural el acabado. Y nos durará más horas en la zona de la ojera. ¡Gracias! ¡Gracias!